Por la tarde de este viernes, algunos de los habitantes del callejón Cerro del Oro acompañaron al candidato del Partido Verde Ecologista de México, Israel Cabrera Barrón, en una plática amena sobre sus motivos y propuesta para un mejor futuro para Guanajuato y su desarrollo, donde les expuso la planeación que tiene para temas como el agua líquido, que actualmente es necesario cuidar, además de tocar temas de seguridad, obra pública y empleos. Posteriormente, se dirigió a la zona de comercios de la calle Independencia para promover el voto por el verde y exponerle brevemente a los ciudadanos en su paso los proyectos y por qué votar por el verde, es ejercer un voto útil para beneficio de Guanajuato y vencer a los partidos opositores. Al concluir su recorrido con locatarios, compartió sonrisas con pequeños y grandes, además de permanecer con la frente en alto de generar un cambio de ideas y partido. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Alejandro Abundes, informó Eduardo Chauvel Mendoza.